Al departamento de sociales se nos ocurrió hacer este proyecto en donde preparemos alumnos guías para que ellos sean los que transmitan después los conocimientos a sus compañeros, porque como dijimos antes, por ahí el léxico de los jóvenes por ahí se entiende mucho más que por un profesional alumno, por ello estamos viendo la posibilidad de que ellos sean los que transmitan este conocimiento. ¿Cómo va a ser entonces la graduación del trabajo? En principio hoy damos el puntapié inicial, la segunda fase, ellos van a tener educación particular con cada uno de los profesores que van a dar conocimientos particulares, por ejemplo de geografía, porque acá se habla de educación vial de emisiones, geografía sobre los accidentes geográficos de emisiones, el de física va a hablar sobre fricción, sobre velocidad centrífuga, centrípeda, todo lo que es aplicado a la educación vial. Y la de química, porque también vamos a meter dentro de esta educación vial, la preservación medio ambiente, entonces es necesario saber que hay camiones que transportan mercancías peligrosas, por lo tanto uno de ellos también va a dar clase de eso, así que necesitamos que la profe de química nos dé los conocimientos necesarios. Así que sí, es un trabajo mancomunado, estamos articulados con cada uno de los departamentos, así que yo creo que va a salir algo. Y así como nosotros ahora con el proyecto de alumnos guía, vamos en la primera instancia a informarnos, saber sobre el tema, para especificar a los chicos cuando digamos cada charla, vamos a informarles, a enseñarles de buena manera para que ellos nos entiendan y luego puedan transmitir a su familia, a sus padres a la hora de conducir, puedan ser ellos quienes les transmitan el conocimiento que nosotros les damos a ellos. Y luego salirles a las calles. Todo el tiempo vamos a estar compartiendo con un adolescente de nuestra misma edad, que o sea, nosotros podemos comunicarnos mejor con ellos y tenemos, o sea, nuestro conocimiento compartimos también con los chicos. Creo yo que es algo que deberíamos tomar conciencia, como dijeron, y más que nada es para ayudarlos a prevenir ciertos accidentes que están cometiendo demasiado. Estamos dispuestos a ayudar a todas las personas que estén dispuestas a escucharnos y a poner en práctica lo que les enseñamos.